Enterados del problema generado por el colapso de la poza de oxidación, la autoridad local del agua se hizo presente en la zona, junto con el gerente de Mapa Guaral y la junta de usuarios, en donde se inspeccionó la problemática para darle solución. El presidente de 3 de octubre refirió que fueron constantes los documentos que envió de Mapa Guaral para que verifique la obra que ejecutaba el gobierno regional, pero recibían negativas. Eso es de la gestión de Nelson Chuy, pero para todo esto, con esto tampoco ofiendo a nadie, remitimos una carta a la Mapa que por favor, que por su intermedio, el ingeniero Wilse Burla, nos remita un profesional para inspeccionar las obras en qué condición están andando. Sin embargo, el presidente de Lala dio a conocer un acta firmado con autoridades del gobierno regional, en donde la consejera se comprometía a inspeccionar la zona, sin embargo, nunca se dio esto en el 2010. El gobierno regional, o sea, la señora Anelita, se compromete a una próxima reunión entre los sectores involucrados y los directivos de la población beneficiaria para tratar sobre la operatividad y el funcionamiento de la misma. El gerente de Mapa Guaral dijo que esta obra no fue recibida por no estar bien hecha. Han habido toda una serie de reuniones con los señores que ha indicado el ingeniero Cabos, ha habido reuniones en la sede del gobierno regional también, donde el gobierno regional de aquel entonces quería que recibiéramos esta obra. Así como estaba. Nosotros hemos hecho filmaciones en la época, hemos contratado consultores, especialistas en plantas de tratamiento de aguas residuales, incluso el Ministerio de Salud también ha hecho análisis de la descarga del agua de salida. Y nosotros también, conjuntamente con una comisión del gobierno regional, se mandó a un laboratorio acreditado, un tercero, independiente, también emitió sus informes. Todo en la época. Quedó un compromiso del gobierno regional de hacer las obras complementarias que faltan. No hay cerco, caseta de guardianía, cómo acceder a la infraestructura, cómo retirar los lodos al lecho de secado. Y toda una serie de recomendaciones técnicas más sobre el material. Sé que estuvieron trabajando ese perfil, ese expediente, pero parece que el tiempo ya no les alcanzó, tuvo que dejar el, combinar su periodo. El gerente de operaciones de Mapa Guaral dijo que durante la ejecución de la obra no tuvieron acceso a los informes de cómo iba el avance de la construcción. Para dar solución a este problema se fijó una próxima reunión, pero también con autoridades municipales y el gobierno regional, para que pobladores y regantes vivan y trabajen tranquilos, sin contaminación.